Bien, bueno, nos hicieron llegar y tomamos algunas fotos de Facebook, ya nos habían llamado denunciando esta situación que consideran, lo hicieron bastante mal, una poda mal planeada o mal programada, por decirlo así, en el Zócalo de Tenexpa. Hay reacciones diferentes, unos defendiendo, otros la mayoría en contra, que consideran se debió haber calculado bien cómo realizar estos trabajos que ahora, pues como está el tremendo sol y calor, pues no podrán ahí, pues, guarecerse las personas, tomar la sombra y así la situación. No se sabe quién de ahí, del mismo poblado, dio la autorización para realizar estos trabajos. Lo que sí puedo decirles es que hay muchas reacciones, tanto a favor como en contra, pues nosotros cumplimos con dar a conocer esta información, usted mismo ya juzgará así la situación. De lunes a viernes, 8 de la noche.